en este video voy a probar que tal se puede jugar con un mini pc de bolsillo y voy a mostrar un pequeño truco para que al encenderlo no tengas que conectarlo por cable a una pantalla y asi podemos ver el escritorio de windows directamente en la pantalla de tu movil o tablet este mini pc es de la marca vlink dentro tiene el alimentador un cable hdmi largo y un cable hdmi corto y esto es una pletina que se atornilla si quieres en la base para sujetar el mini pc el tamaño es practicamente igual un poco mas grande que una tv box android y la salida a la television es por hdmi y tambien por vga que las tiene por la parte de atras junto con una salida de audio y al lado esta el conector rj45 o conexion lam y en la otra esquina el boton de encendido en los laterales tiene las aberturas de refrigeracion con dos puertos usb en un lado y otros dos puertos usb al otro lado junto con una entrada para la tarjeta micro sd en la parte de abajo tiene la entrada de aire y es que dentro lleva un ventilador que apenas escucha es un sonido casi inapreciable pero que esta ahi y su funcion es la de aspirar aire para soplarlo al procesador el procesador como vemos es un intel atom z8500 tiene 4 gigas de ram y mueve con fluidez el sistema que es windows 10 home el almacenamiento es de 64 gigabytes con tecnologia emmc y al momento de iniciarlo y poner tus datos y configurar el wifi y demas te deja libre unos 33 gigabytes con las tipicas aplicaciones de windows 10 home como el paint 3d skype y bueno ya sabeis dependiendo de la pantalla donde lo conectes puedes llegar a un maximo de 4096 x 2160 pixeles como en este televisor 4k tiene conectividad bluetooth 4.0 asi que podras conectar cualquier teclado que tengas por casa bluetooth y el adaptador wifi es compatible con redes wifi 5g al tener doble salida de graficos podemos usar la opcion escritorio extendido de windows conectando una pantalla a hdmi y la otra por vga si bien los 64 gigas de almacenamiento pueden resultar escasos podremos ampliar el almacenamiento a través de una tarjeta micro sd y en mi caso como he probado bastantes juegos pues le conecte un disco duro de un portatil y desde esa unidad instale todos los juegos comence probando juegos actuales como el asphalt pero se mostraba un poco de retardo en la imagen se puede jugar pero no va del todo fino asi que volvi atrás en el tiempo unos 10 años y juegos como el call of duty black ops 1 o hitman absolution lo mueve con mas fluidez aunque con la calidad de los graficos en un punto medio tampoco al maximo need for speed most wanted o resident evil 4 que son juegos ya algo mas antiguos los mueve sin problemas al maximo de calidad de graficos si vas a usarlo para jugar debes casi de manera obligatoria poner el mini pc encima de algo que lo separe de la mesa porque el calor que genera el pc calienta la mesa y el ventilador del pc lo que hace es aspirar ese aire caliente de la mesa y al final se apaga el sistema para no sobrecalentar el procesador no pasa nada no se va a quemar ni nada porque el control de temperatura del sistema entra en accion y apaga el equipo los programas de ofimatica ver peliculas o ejecutar algún programa de edicion de fotos que no consuma muchos recursos los mueve sin problemas sin retardo y sin calentar mucho el pc por lo que con estos programas no hay problemas de sobrecalentamiento para que al momento de iniciar el pc la imagen de windows se envie directamente a la pantalla de tu telefono o de una tablet android debemos instalar la aplicacion anydesk que esta para android y pc windows que tambien tenemos que instalarla y en la configuracion del programa del pc que es donde estoy ahora activamos la casilla permitir el acceso no vigilado que te obliga a poner una contraseña de acceso y luego un poco mas arriba marcamos la casilla que pone permitir siempre solicitudes de conexion y de esta forma el pc iniciara con el programa anydesk y podremos acceder con la contraseña que hayamos puesto puedes usar el mini pc con un teclado y un raton convencional conectado al puerto usb o a traves del tactil de la pantalla de la tablet en este caso dejare enlace al video que hice hace tiempo donde explicaba todas las funciones de este programa asi que por unos 100 dolares algo menos de 100 euros que por cierto dejare un cupon descuento en la descripcion del video y como iba diciendo por ese precio creo que este pc esta muy bien y si juegas ocasionalmente y lo vas a usar principalmente para ver videos en 4k o aplicaciones de ofimatica es una compra que merece la pena bueno pues hasta aqui la revision de este mini pc nos vemos en un proximo video